¿Qué pasa con Harrison Ford? Los médicos esperan que se recupere totalmente en la brevedad posible. El héroe de Indiana Jones, también de El Fugitivo, de La Guerra de las Galaxias, bueno y de un sinfín de películas, un actor de primer nivel Harrison Ford, 72 años de edad, fuera de peligro. Herido de gravedad, entonces ya hay que sacar, porque eso fue al principio, reiteramos. Sí, lo que pasa es que un testigo que vio a Harrison Ford cuando lo estaban alzando a la ambulancia para trasladarlo al hospital, vio que tenía la cara completamente ensangrentada. Se asustó y fue la primera persona a la que entrevistaron y ahí comentó, por eso se presumió que estaba de gravedad. No es la primera vez que sufre un accidente aéreo, porque a él le encanta pilotar aeronaves y repito, esta aeronave data de la Segunda Guerra Mundial. Fuera de peligro entonces el actor que dio vida a Indiana Jones y a otros tantos personajes conocidísimos del cine de Hollywood.